Verano 2017, te gusta más que nunca, FM La Voz del Quequén, 89.3, tu radio 7 de la tarde, 2 minutos Buenas noches, quien les habla, Rodolfo Kurz, tiene el agrado de presentar un nuevo programa de clásicos al alcance de todo, cuyo objetivo es tratar de interesar al oyente en la escucha de la música clásica Hoy vamos a comenzar con una página interpretada por un artista local, el pianista Claudio Rondina quien gentilmente ha alcanzado una grabación suya a esta emisora Claudio Rondina, es formado en la escuela de Scaramucha, del profesor Scaramucha y ha tenido distintos didactas, con lo cual le ha permitido llegar a formalizar una carrera importante con interpretaciones en nuestro país, en América y en Europa es un artista que vive en Necochea y ha sido el creador y fundador del concurso nacional de piano Ciudad de Necochea va a interpretar un movimiento, el tercer movimiento de la sonata para piano número 14 2 sostenido menor, opus 14 perdón, opus 27, la sonata es número 14 y número 2 de ese opus que se denominó cuasi una fantasía o claro de luna hemos pasado en otras audiciones el primer movimiento, el más conocido de esta sonata que Beethoven dedicó a una condesa Giulietta Gicciardi que tenía 17 años de la que se enamoró pero ella posteriormente se casó con un conde en ese sentido Beethoven nunca tuvo suerte quedamos con las mujeres porque se enamoraba pero nunca era correspondido y permaneció soltero esta sonata fue compuesta en el año 1801 publicada al año siguiente y ahora vamos a escuchar interpretado por el pianista local destacado Claudio Rondina el tercer movimiento de esta sonata número 14 de Ludwig van Beethoven el tercer movimiento de esta sonata número 14 el tercer movimiento de esta sonata número 14 No, no, no No, no, no No, no, no 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 No, no, no No, no, no Hemos escuchado la sonata número 14, en 2 sostenido menor, opus 27, número 2, cuasi una fantasía octavo de luna, en una magistral versión del artista necochense Radio Rondina, a quien agradecemos la gentileza de haber enviado a esta emisora este material que hemos difundido. La obra fue completa en sus tres movimientos. Continuando con nuestro programa, vamos a escuchar ahora una parte de una ópera, o más bien drama musical, como solía llamarlo Wagner, de este autor. Nacido en Leipzig en 1813, muerto en el año 1883, antes de cumplir los 70 años. Autor de óperas, dentro de las cuales compuso una que se llama la Tetralogía, por abarcar cuatro obras. El oro de Rhin, la Valkyria, Sigfrido y el ocaso de los dioses. Que tienen una duración aproximada, entre todas, de 14 horas, por lo cual se difunden una, a manera de próloga, el oro de Rhin, y luego tres jornadas más. Quiere decir que se necesita cuatro días para escucharla completa. Esta música, que se llama Música del Fuego Mágico, se escucha en la segunda de esas óperas, la Valkyria, y hay que decir que esta obra trata sobre héroes, dioses y semidioses de la mitología germana. Música del Fuego Mágico, con una duración de 4 minutos 41 segundos, del drama musical La Valkyria, de Richard Wagner. Música del Fuego Mágico, con una duración de 4 minutos 41 segundos, del drama musical La Valkyria, de Richard Wagner. Y ya tenemos, en una próxima oportunidad, a veces pueden surgir estos inconvenientes. Vamos a escuchar ahora, partes de una obra de Edvard Grieck. Actor noruego, nacido en el año 1843, muerto en el año 1907. considerado el más importante de los artistas de esa nacionalidad que cultivó música propiamente de su tierra. Tiene una serie de obras, algunas instrumentales, obras también para orquesta, es famoso su concierto en la menor para piano y orquesta, y también la obra que vamos a, cuyas algunas partes vamos a dar hoy, que se llama Peer Gynt, y está basado en un poema del autor también noruego, Enric Gipsen. Es música argumental, él hizo la música incidental para esta obra, que tiene una serie de personajes, eran 21 números, pero después los condensó y formó dos suites, las suites son una especie de resumen o de menos números, son ciertos de los números más importantes de la obra, y eso compuso dos suites sobre Peer Gynt. Vamos a escuchar de la primera, la llamada La Mañana, y de la segunda, la canción de Solbeck. La Mañana se utiliza muchas veces como música de fondo, de propagandas o de otras series, inclusive se utilizó mucho en una época donde se daba una, en la época de la Semana Santa, películas sobre la vida de Jesús, en la época muda, y se escuchaba esta música en La Mañana, que es la primera de las dos que vamos a escuchar a continuación. La Mañana 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 ¿Hm? 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 Hemos escuchado música del fuego mágico, perteneciente al drama musical La Valkyria, que es una parte de la llamada Tetralogía, el anillo de los nivelungos, de Richard Wagner. Ahora vamos a continuar con otra parte de la suite Pierre Gint, del autor noruego Eduardo Grieg. Tiene importantes obras, su concierto para piano y orquesta en la menor Opus 16 se difunde muchísimas veces en conciertos. También es muy conocida esta música incidental para el drama de Ibsen, Pierre Gint. Y tiene también danzas noruegas, canciones, piezas líricas, etc. Lo que no se dedicó fue a la ópera, hizo números de una hipotética que no concluyó. Y inicialmente en su juventud, antes de su madurez, había compuesto una sinfonía, pero decidió no continuar con ese género, que no era el más adecuado para su temperamento. Vamos a escuchar la llamada Canción de Solveig, que pertenece a la suite número 2 de Pierre Gint de Edward Grieg. Canción de Solveig Canción de Solveig Canción de Solveig Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Vamos a escuchar la abertura de una opereta una noche en Venecia una de las tres operetas más importantes de Richard Strauss hijo del que ya hemos escuchado muchas veces distintos valses las tres operetas más importantes han sido el murciélago elevar un gitano y este una noche en una noche en el que ofrecemos la abertura seis minutos cuarenta y seis segundos de duración y patrón y cinco minutos cuarentena y nueve y seis minutos cuarenta y siete horas y tres minutos cuarenta y seis minutos en el día Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.